que quiere que primero nos trajamos el anunio japonés así que vamos a ver qué nos dicen y luego hablamos en español hemos perdido algo otra vez está la líder de gimnasio con sus adornos que no son magnemites haciendo muchos pasamientos y bueno ya sabéis que cuando su programa que tiene o el canal o lo que sea y que había dicho en plan para que la gente adivinará cuál es su pokémon y aquí sale un bocadillo de vegetal de chupa y tomate es vegetariano o qué alguien dijo bueno pepo que potrón dijo que podía ser que el pokémon que ya fuera cosplayada del pokémon vamos a ver si se parece o no tiene nada que ver sí que han comentado mucha gente seguramente está diciendo pipipipipi pero que nadie ha acertado supongo como el ex ese de electros no así suena pikachu sí y así suena con algún intentando entender lo que dice hay que se va a ver ostras que es verde pues no se parece mucho era como el color del magnemite son cuatro minutos o algo así hasta que lo enseñen va a estar como todo el reto intentando salir es como una especie de grime antes esto a ver pero que son los ojos lo de dentro o de fuera es como un flabber bueno eso son los ojos lo de fuera no es como lo de es como ella parece una especie de rana parece un colchón o sea parece un como un algo donde sentarte un path de esos no sé no no ahora mismo no 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 sé cómo no sé cómo encontrarme no sé qué me está contando no entiendo esta ¿me va a decir algo más o no? ya está ¿no? ahí está el bichejo con la cara todo feliz super blando super blando y blue no entiendo o sea es que me recuerda a una forma de algo hasta luego vale que enigma TV es que va a hablar así en plan medio japonés medio bueno a ver la verdad que bocadillos cuidado a su compañera de enigma no se iba a aportar algo nuevo este tráiler ¿eh? y se vi montando un directo doble ¿sí? ¡ No, 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 no. Como lo están haciendo, eh. O sea, porque en verdad... ...quieren como que toda la gente vea el trailer japonés y luego ya se mete a los otros trailers. very bold pues obviamente nadie era blandito tiene unos ojos que no son reales y hace electricidad con el estómago a ver a ver me ponen arriba así en plan la versión de mapi de pokemon es como que hace streaming de los combates pues bueno aquí tenemos a ver esto también hicieron con grafaya y que luego lo enseñaban así como en el juego o me gusta mucho el spray t o sea el spray no al revés el dibujo en directo ahí con animando ojo un comala y esto que comiendo bocadillo no belly bolt tipo eléctrico ojo su bomba zango y eso que es bozarrón y después yo que sé más rayo cualquier cosa qué feliz parece que está despierto pero está dormido pues me adelantado yo la dinamo de su ombligo produce grandes cantidades de energía brigo el espano y contrae su elástico cuerpo para generar electricidad así está aquí abajo por un órgano que se asemeja a su ombligo toda esa energía generada se descarga a través de las dos protuberancias que tienen la cabeza que pueden confundirse con ojos los verdaderos ojos son pequeños y adorables es que ver y volta aprovecha esta confusión cuando quiere intimidar a su oponente esto pues claro esto parece la nariz y la boca y los ojos lo otro pero en realidad es así es como si fuera un tito tiene la cara de edito un pokémon de naturaleza apacible incapaz de detectar a sus oponentes no es fácil entrenar a belly bolt para que inicie un combate sin que lo ataquen antes cuando se pone el sol se oyen ruidos extraños procedentes del lugar donde habita estos ruidos no son los gritos de belly bolt en un sonido que emite su estómago para indicar que necesita alimento es la primera vez que la habilidad de belly bolt aparece en los juegos el cuerpo de belly bolt se carga de electricidad al recibir daño lo que potencia su siguiente momento de tipo eléctrico a que cuando recibe daño cualquier daño le potencia siguiente momento tipo después hombre va a ser mejor usarlo con un dinamo que usarlo con con electricidad estática nada